bienvenidos chicos yo soy 29 administrador de esta plataforma espero que estén bien el día de hoy en otra ocasión me llegó un equipo mejor conocido como el magic 5 este es un dispositivo que trabajaba bajo un procesador qualcomm el cual vamos a tratar de retirar lo que es la cuenta de ferrepest utilizando un log tool para eso vamos a buscar el test point en google buscamos el test point aquí me dice que presionando este botoncito haciendo tierra con ese botón un jumper de ese botón hacia la placa donde diga tierra en cualquier momento recuerden especificaciones es un honor magic 5 like y trabaja con un procesador cual con gsm 637365 especificaciones breves así que nos vamos a la palta donde dice cual con aquí y vamos aquí donde dice viaje perdón a quien dice flash vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un test para ver que tal no trae o que no trae dicho computador perdón dicha configuración que vamos a presionar vamos a hacer el test point recuerden a veces funciona con batería y sin batería pero vamos a quitar la batería en este caso si hemos quitado la batería para realizar el test point ok como ven ahí ya apareció lo que es el puerto qualcomm y vamos a este apartado y buscamos quien dice hawai a ver si aparece aquí hawai honor magic 5 line pero lo que no está creo que es este que está aquí no es la numeración pero vamos a utilizar esa vez aparece otro magic 5 vamos a coger este que está aquí ok vamos a trabajar bajo este procesador y vamos a dar donde dice eliminar cuenta frp a ver que nos dice la herramienta así que solamente tenemos que esperar ok está buscando está reiniciando el blog o sea leyendo el blog y está escribiendo lo que es el programador aquí vamos que está haciendo el proceso de texto no sé si fue un error lo que pero me acaba de eliminar la cuenta de frp aquí como ven utilizando lo que es honor magic 5 la y rmo nx1 fue exitoso así que vamos a reiniciar el equipo para ver si no eliminó con esa configuración de ese modelo la cuenta de frp vamos a conectar y voy a encender ok el teléfono está encendiendo recuerden que lo realizamos a través del testpoint vamos a esperar a que encienda ok 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 ok